Se unen esfuerzos para cuidar nuestras áreas verdes y en particular la zona de Huentitán, el Alto. Y esta mañana nos acompaña José Antonio Herrera, él es director general del Sistema Jalisco Es Música. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y también Juana Esquivel Ucio, representante de Huentitán Vive AC. Bienvenida, buen día. Su micrófono le encargo, por favor. Gracias, muchas gracias por el espacio, más que nada. A ver, música, ¿por qué música en Huentitán? Bueno, nosotros pertenecemos ya hace 10 años, es un proyecto del gobierno federal de orquestas comunitarias. A mí se me ha hecho una muy buena idea. Los chicos alrededor de la música evitan en ocasiones la violencia, ¿sabes? Alrededor de su casa caer o tener una tarde de ocio en donde en cinco minutos cambiaste la vida y sobre todo en lugares a la periferia de la ciudad, como está Lomas del Paraíso, como está Huentitán el Bajo, Huentitán el Alto, pues luego se disparan los índices de delincuencia y todo. Entonces, bueno, la idea de las orquestas comunitarias, ya te digo, a 10 años de existencia, me parece muy buena. En nuestro caso no buscamos foros, no es nuestro interés buscar un foro grande, andar en los espacios de cultura de la ciudad, sino andar haciendo comunidad, ver con nuestra orquesta en donde podemos alegrar una tarde. Ya hemos participado anteriormente con Huentitán Vive para hacer conciertos por la conciencia, porque además tenemos una orquesta que pertenece a una comunidad y en esta comunidad nosotros somos vecinos de Huentitán. Y entonces ahora esta problemática que está de moda, la semana pasada tuvimos un día de contingencia ambiental con toda esta necesidad. Y alrededor de nuestro décimo aniversario decidimos poner marco con un tema importante, dar a nuestros niños conciencia, concientizar y ayudar a través de la música que es nuestra trinchera. Llamar la atención, que las personas vayan a actividades y plantear los problemas que hay en la comunidad. ¿Cuáles son, señora Juana? Mira, en la comunidad hay varios problemas. Por supuesto, la situación de marginación en que estamos también da pie para que se den este tipo de cosas. Por ejemplo, hay muchos niños y jovencitos que deberían estar en las escuelas, sin embargo, andan en la calle. Porque como son menores de edad, pues no son, digamos, acomodados en algún empleo formal. Entonces hay mucho pandillerismo, hay este tipo de niños que andan pues nada más vandalizando por ahí. Y así mismo, este, como la gente necesita salir a trabajar. Entonces, muchas veces son niños también descuidados en ese sentido. Los padres no están presentes, entonces ellos, bueno, pues se educan viendo la televisión o se educan en la calle, pues inventando cualquier cosa. Y lo decía Antonio, el tema ambiental también es importante en la zona. Por supuesto, mira, estamos en un lugar privilegiado, ya que, pues estamos en, digamos, al borde de la barranca, se puede decir. Estamos con el Parque Natural Guantitán y el Parque Mirador. Nosotros como asociación defendemos, pues estas áreas, pues principalmente porque nosotros nos estamos posicionando como parte del ecosistema. Entonces, como parte del ecosistema, este, nosotros vemos los beneficios ambientales. Y estas áreas, pues nosotros impulsamos que, que la barranca sea declarada área natural. Trabajan desde el tema legal, de reglamentos, de impulsar estas cuestiones o cómo se acerca la comunidad a estas áreas verdes para todos los días contribuir a que no se tengan, este, problemas más adelante más severos. Mira, este, nosotros en la, en el historial que tenemos de lucha, que nació precisamente por algunos proyectos invasivos de estas áreas y proyectos gubernamentales. Entonces, hemos tratado de defender los espacios de, no solamente de palabras, sino incluso con hechos. Nosotros hemos, hemos hecho varios, varios eventos, desde reforestaciones, desde rehabilitaciones, invitando a la comunidad a participar. Nosotros queremos, pues, involucrar a la gente que vive en la comunidad, principalmente, bueno, partiendo de ahí, bueno, a un área mucho más amplia, pero, sobre todo, para que se apropien de los espacios, para que tomen conciencia de que eso nos beneficia a todos en una calidad de vida. Coincides, Antonio, que si respetas la naturaleza, el medio ambiente, vas a respetar, este, otras cosas importantes de la vida. Por supuesto, no, y además, como lo decía en su momento, estamos en un privilegio para quienes tenemos la dicha de ir a trabajar hacia Huentitán. Pues, el clima es otro, o sea, de entrada estamos a un par de grados de diferencia con la ciudad. Las lluvias son de otra magnitud también, porque tienen una entrada directa desde la barranca, así que cuando empieza a llover, hay que correr y esconderse bastante bien. Y la otra es, pues, lo que respiramos todavía las colonias, mucho más adentro de la ciudad, digo, yo vivo en Jardín Zalcalde, ahí tienen su casa, hasta mi colonia se respira la barranca, o sea, se puede ver la barranca, las lluvias perfectamente distinguen cuando vienen de esta zona, y nosotros, pues, tenemos esta oportunidad de dar conciencia a nuestros pequeños, nuestra parte de educación no solo es en la música, también hay que hacerlos, pues, conscientes que somos, pertenecemos a un entorno, hay que aprender a respetar no solamente tu instrumento, digo, nuestra base es esto, nuestra herramienta es esto, pero a partir de esto hay que enseñarnos a respetar todo alrededor, y nuestro problema, pues, es cercano, es decir, nuestros vecinos, propiamente, la gente de Huentitán está padeciendo esto, como dice Juanita, han amanecido más de alguna mañana luchando contra maquinaria, tratando de detener la devastación, y decir, oye, aquí he caminado, hay gente que desde la infancia, ¿sabes?, viven pegados a la barranca, es un pulmón, es su parque, es el lugar donde dieron su primer beso a algunas personas, o sea, ¿sabes?, significa algo más, que simplemente el espacio, que de por sí es súper importante, pensar el aire, lo que necesitamos para respirar, el agua, en fin, todo el ecosistema, todo el ambiente, y, pues, está la problemática en grande, ¿no? Y hablar de las bondades y que llegue este mensaje a la comunidad, y el tema es los eventos que van a hacer también en los próximos días, 29 de abril y 27 de mayo, ¿qué van a pasar estos días? Mira, nos juntamos con la red de bosques urbanos para conseguir talleres medioambientales, porque si bien nosotros estamos a la lucha de esto, pues no somos los expertos, entonces decidimos acercarnos a los expertos que vengan y den los talleres, pensamos en un concurso de dibujo, el zoológico Guadalajara se aunó y nos concedió algunos boletos gratuitos como premios del concurso de dibujo que se realizarán este día 27 de abril, perdón, 29 de abril, 27 de mayo, a partir de las cinco y media de la tarde estaremos ya con los talleres de la red, pues, de bosques urbanos, vienen a dar talleres medioambientales, estaremos haciendo más de alguna actividad, pues, de concientización, es tal cual eso, ¿no?, de decirle a la gente de qué se trata el problema, porque en ocasiones ni siquiera tenemos idea. ¿Involucrar a los pequeños, el tema de los dibujos iba dirigido para los niños, las niñas, los adolescentes también? Bueno, específicamente sí, para los adolescentes y los niños, pero de esa manera también es como el rebote, una reeducación para los adultos, pues, también, ya que, pues, esto se va a hacer ahí mismo, como previo al concierto, se hace la actividad. Ahí van a dibujar los niños. Ahí van a dibujar, entonces, digo, pues, va a haber un involucramiento, pues, de todos, y pensamos que va a engalanar incluso al mismo evento. ¿Los conciertos estos dos días? ¿Qué horario? 5.30 de la tarde, te digo, el concierto será probablemente alrededor de las 6 de la tarde, pero antes del concierto estaremos ya con las actividades, estaremos involucrados todos, la gente de orquesta, la gente de Guantitán Vive, te digo, la gente de la red de los bosques urbanos, dando, impartiendo estos talleres, habrá diversas mesas, habrá diferentes temas dentro de los talleres. Después, cerca de las 6 de la tarde, será la presentación, los conciertos, el Parque Natural es el primero, el 29 de abril, el segundo será el Parque Mirador, son escenarios naturales. Lo que te comentaba hace un momento, o sea, al principio de la plática, el tipo de orquesta que queremos, que buscamos, es una que haga comunidad con la gente de la tarde. ¿De los talleres, de los temas que van a tener, cuáles serían? Son relacionados precisamente con el cuidado del medio ambiente. Y bueno, ya ves que estamos en el mes de la tierra, vamos a celebrar el día 22, pues el día de la tierra. Entonces, pues enmarcado en toda esta lucha y en todo este convencimiento, más que nada, de que necesitamos cuidar lo que tenemos, por ejemplo, yo me he fijado que en el caso, pues, concreto de Huentitán, me he fijado, pues, que el Parque Natural, el Parque Mirador, La Barranca, son unos ecosistemas que tienen una gran biodiversidad. Y tienen, por ejemplo, fauna y flora endémica. Entonces, no es posible que en este tiempo que todo mundo habla de cuidar el ambiente y que todo mundo habla de sustentabilidad, pues haya todavía la idea de querer quitar espacios en lugar de re-densificarlos. Y además que nos atañe el tema a los que vivimos en zona metropolitana de Guadalajara. Ustedes sí lo hacen en comunidad, pero también podemos ir los que vivimos en otras colonias, en otros municipios. La invitación también es para ellos. Por supuesto, es una invitación abierta a todas las personas que quieran asistir. La Barranca de Huentitán no es solo visitada por la gente de Huentitán de entrada, ¿no? O sea, hombre, es una cantidad enorme de gente la que visita, vienen de toda la ciudad. Bajar la Barranca es un paseo para gente que viene de kilómetros y kilómetros de lejos. O sea, no es algo exclusivo de la gente de Huentitán. Por supuesto que es una invitación abierta. Los lugares, te digo, los escenarios son maravillosos y queremos mostrarlos. La orquesta se ve divina. La primera orquesta será una presentación con niños de entre 6 y 12 años. El segundo evento llevaremos a la orquesta de los más grandes, que ya están adolescentes. Y las dos orquestas se ven divinas en el marco, ¿sabes? O sea, un escenario de teatro también puede ser fabuloso. Pero la orquesta en el Parque Mirador, con el escenario del Parque Mirador atrás, es... Y ahí tiene la invitación. Y reiteramos los días, 29 de abril y 27 de mayo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, señora Juana. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Que nos sigan en el Face, tenemos por ahí en la página Huentitán Vive. Perfecto, gracias, señora Juana. Vámonos a la pausa, es tiempo del corte informativo. Regresamos con más en un momento.